¡Hola, chavina! Hola, chavina Es todo es príncipe, es palco, todo es la cocina ... para ayudarnos en el gusto del público de nuestra gente 26 de agosto del 2000 iniciamos este sueño hoy en la actualidad año 2015 ... seguimos con la acción de que se vive con la antigua comunidad ... con la inicio de ser el sistema mas grande de la verdad ... y ya vamos ... esta hermosa la cabina grabala la cabina grabala la cabina ahí frente este la cabina esta es la magia de acción Esta es la magia de la mezcla Esta es la magia de la música Donde las frecuencias impactan Lo más fútil de tus fibras Lo más fútil de tus fibras audiovisuales Y es el sonido que hoy viene a hacerte bailar Con la música de su ángel Lo ha distinguido Lo ha distinguido Este es el consejo del maestro del sabor Sonido 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 Más de una década de la historia Más de una década de la historia Con el poder de hacerte sentir La música en tus venas La música en tus venas Sobresaliendo y trabajando con los mejores amigos y grupos del momento Y lo más nuevo para ti Machata Siéntate Sonido Sonido De una década de la historia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!